Del 7 al 10 de abril se llevará a cabo en aguas del río Papaloapan, el campeonato mundial de motonáutica, el cual recibirá a los mejores exponentes del orbe y contempla el paso por varios municipios veracruzanos. En toda la cuenca del Papaloapan abarcamos desde Otatitlán, los municipios de Otatitlán, Tlacohalpan, Cozamaloapan, Carlos Zacarrillo, Amatitlán, Tlacotalpan, Alvarado, Tierra Blanca, Ignacio de la Llave, prácticamente en toda la cuenca del Papaloapan, que se tienen que recorrer 550 kilómetros para poder destinar quién será el campeón mundial este año. Por ser México sede de este evento, tendrá la participación de varios pilotos destacados, entre ellos el campeón nacional José Alemán, originario de Alvarado. Participan países como España, Estados Unidos, Uruguay, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y México, entre otros. Para Más Deportes, Elías de los Santos.